¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? There is one imposter among us Bueno, there is... que eran 12 lunas o algo así 12 lunas y el Michael Jackson, el pibe... el pibe supremo There is 13 imposters Va a sonar muy fan de yo-yos, pero cuando como... Fideo, ¿sabes? Cuando como caldo, cuando como sopa Me gusta muchísimo más una buena polla No una buena polla, pero en plan... me gusta más la pasta gorda Esta, qué vergüenza, de verdad ¿Sucede eso o qué? No me considero ni mucho menos autor para que una búsqueda Se haya recomendado tanto Ni mucho menos, por supuesto Antes sería cosa de Sao que mía Pero me hace mucha gracia, de verdad Sabes que las cosas se van a poner muy bien O muy mal, depende de cómo lo mire Cuando alguien tiene un peinado similar Y seguramente sea por eso Lo peor que he podido hacer Ah, ok Viendo monogatari hasta que se me antoje una menor de edad 0,04 segundos Miedo, tristeza, odio Mi suegra, qué gusto conocerte por fin Nuestra hija nos ha hablado muy bien de ti Mi suegro, estudio... La verdadera pregunta Cerdo, ¿eh? Si te quieres follar a mi hija, respóndeme ahora mismo O a mi hijo, me da igual Respóndeme ahora mismo Estudio Illo o Calaplex Es la respuesta Que va a cambiarlo todo Nueva alerta oficial del canal Algo normal, algo normal Confirme por quién Por mis cojones en vinagre, ¿verdad? Fuente, mis cojones en vinagre La verdad es que la cosa escala muy rápido Y una de las cosas que seguramente más gracia me hace Es que la pava o pavo que viene a ayudarle Lo que hace para apagarlo es pegarle puñetados en la polla Es increíble Apalmada en el rabo ¿Eso es verdad? Nuevo post, el oficial de Friday YouTube El primer corto oficial de estudio y yo próximamente Oh, maravilla, chicos Habéis puesto hasta las zapas, hasta las blazers Realmente de piernas y culo No hace nada Y yo no entiendo cómo tiene tan buen culo Ya verás, ponte Apriétate un poco los pantalones El corte es magnífico, el corte es magnífico Basado en hechos reales Literal, ¿eh? ...deben tener una nutrida información sobre la cultura japonesa En este plano, por ejemplo, las mujeres equiparan el esfuerzo que hacen los hombres ¿Lo han aprendido? Sí ¿Qué sabéis de Japón? A ver, sé que en Hiroshima hubo una bomba nuclear otra vez ¿Cómo? ¿Qué? Lamentablemente lo entendí La mano está en el coño La mano está en el coño ¡Qué! ¡Mi polla! La mano La mano está en el coño ¡Qué! Me encanta el contraste De Elena que no se va a creer ni de coño Yo partíéndome la hit ¿Qué? Mucho Asuka feliz jueves Pero... No sé si me quedo con Rey, ¿eh? No sé si soy esa clase de persona Creo que soy la clase de persona que se queda con Rey, la verdad Yo diría Rey Para mí Rey, la verdad Y veo que Fran estaba metiendo el pito Y yo así en plan Matando gente Mientras escucha seguramente la canción más pura del mundo del anime Muy decepcionado con Rookie, la verdad Vale Y encima no estaba muteada Y encima no estaba muteada Netflix lo hizo de nuevo ¿Cuál es tu excusa para ver Nisema Nogatari ahora mismo? ¿Pongo? ¿Está bien? A tope Cinco cafés Cuatro rayas de cocaína Y seis Red Bulls ¿Vale? A tope, tío Así que puto vivir la vida ¿Estáis preparados? ¿Estáis puto preparados? Cutish es una película que promueve la pornografía infantil Hay que cancelarlo Fans de Monogatari Esto es verdad Hostia, chicos ¿Y de verdad me estabais diciendo que no ve a Taiso Samurai? Si parece el mejor anime de la temporada sin duda Me ayudaría mucho a donarme un dólar, europeos Dale, no es nada, latinoamericanos ¿No quieres que te regale un auto también? La reconcha de tu hermano No, yo os pido directamente un coche, chicos Yo honestidad por delante Sinceridad más no poder Yo os pido el coche directamente ¿Qué? He sido engañado toda mi putísima vida Te traje tu cuerpo, salilla A Majinú por el chiquito Ven tú ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¿Por qué baila? Un portugués No es brasileño O es brasileño O a dónde carajo vive en Portugal Y dónde carajo queda Portugal Muy cerca de Brasil Es lo que no entiendo Un portugués No es brasileño O es brasileño O a dónde carajo vive en Portugal Y dónde carajo queda Portugal Muy cerca de Brasil Es lo que no entiendo Ay, me duele la cara de reírme Ay ¿Por qué es brasileño? ¿O es brasileño? O a dónde carajo vive en Portugal Y dónde carajo queda Portugal Muy cerca de Brasil Es lo que no entiendo Mi caja es demasiado bien ¿Qué cojones? No, Azunia, no Perdone, ¿le importaría abrirnos la concha? Pues claro Ahí está, tío Ahí está No me lo puedo creer Hostia, qué guapo, tío Hostia, mola muchísimo De nuevo Unos pequeños retoques Era lo que faltaba Chicos Joder Soy muy ansioso Tenía 30 segundos Hice el boceto inicial Esto era lo que tenía en mente Joder, no me lo puedo creer Vaya vistas que hay No me lo puedo creer Mi vídeo favorito con Jojos Mi vídeo favorito con Jojos Hostia, tío Que no lo he enchufado ¿Dónde coño ha ido? Hostia Vamos por él Vamos por él Contenido de calidad, chicos Siento por haber Lo siento tanto Por haber cambiado Lo siento Editor de los subtítulos Cuidado Es un héroe Hostia Hostia, tú Mucho que guapo, eh Mucho que guapo